miren esta hoja de stickers qué bonita está ahorita está todo a mitad de precio así que me va a salir a unos 50 estoy en hobby lobby miren están llenos llenos de stickers hay algunas secciones vacías yo creo que es porque este van a poner nuevo producto ya que hace como dos tres semanas muchos stickers los pusieron este en con etiqueta anaranjada que es un 75% de descuento voy a dejar este quiero mostrar un poquito estos ahí estos paquetitos de arriba vienen dos hojitas y sus precios están como de 2.49 1.99 y la mitad de precios sale bastante económico miren había visto esto les muestro perdón miren joy qué bonito me gusta el de amor aquí también hay unos pocos de stickers como para hacer manualidades cuando los dibujitos y vienen dos hojitas iguales miren el de la alberca está bueno porque voy a pasear y estos de la alberca van a quedar muy bien la seguida y me va a salir bueno a un dólar con 25 centavos también baratos a ver si no hay de cohetes ya que ya mero va a ser la la fecha mira los animalitos de granja están súper preciosos los changuitos gallinas a ver estoy tratando de buscar como de cohetes pero creo bueno estoy segura que sí han de tener pero voy a ver cuidadosamente miren este de los cactus qué bonito está de arbolitos de pinos de globos saben que aquí en Nuevo México la semana pasada un globo cayó un globo cayó y este murieron las cinco personas estuvo muy triste y fue muy cerca de donde yo vivo que de hecho chocaron con un esos de luz y en la área donde yo estaba se fue la luz muy triste muy triste esto estos de aquí ya han estado por bastante tiempo pero miren qué bonitos están me gustan mucho las flores están muy bonitos no sé por qué pero me está llamando la atención esas ballenitas aquí es la sección de puros animalitos hay aquí hay algunas sirenitas aquí hay algunas muñequitas donas cupcakes cupcakes qué bonitos qué bonitos estos están muy bonitos miren su precio 2.99 y ahorita 50% me va a salir a mitad de precio por todos esos 1.50 no sí 1.50 miren estos qué bonitos de jardín miren este de acá también está muy bonito miren estos qué chistositos con los ojitos con los ojitos con la comidita hay tantas cosas tan bonitas de este lado también miren hay mucho 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 que mirar miren qué preciosos esos moños miren miren ese de casita estos de aquí son como puffy son gorditos miren qué bonito este de regreso a clases miren qué bonito la la libretita en la mochila está muy bonito su precio es de 5 dólares así que ahorita está 2.50 nada caro mira para el primer día de clases de kinder mi niña entró a kinder el cómo se llama el año pasado planetas hasta le encantaría a mi niña miren este para cuando uno va de camping herramienta miren este qué bonito miren este de la feria el año pasado no hubo feria no sé este año qué tal pero se me hace muy bonito este miren este de música no aquí si lo grabar a cada uno no vamos a tardar mucho miren este precioso no yo me gustaría llevarme todos de la comida de la comida miren este miren este de dulces miren qué precioso este 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 de aquí está súper precioso como tipo kawai el desayuno este me encanta está está muy bonito este está está este de tacos miren los limoncitos cuántas cosas más hermosas cuando hacen una barbecue miren cuántas hay cuántas cuántas cosas más bonitas este me encantó los leopardos las plantitas esta de acá miren qué hermosa está muy bonito lo estoy viendo más cuidadosamente me gustaría que hubiera uno de puras palmas pero no no hay caballitos qué animalitos para los cumpleaños aquí tienen de todo miren qué bonito también me gustó mucho esos girasoles hay muchas cosas demasiadas hermosas y bueno ahora les quiero mostrar lo que terminé comprando dejé los stickers que les había mostrado que tenían como cositas como stickers plumitas cositas así y los cambié por estos dos libros de stickers este es el primero se me hizo muy bonito los stickers y su precio era de 6.99 así que terminé pagando 3.50 por él y este se llama mamá déjenme les voy a mostrar los stickers por dentro esta es la primera hoja este libro se llama vida de mamá y me gustan los diferentes stickers que tiene todos son relacionados a la vida de una mamá que llevar a los niños a la escuela que preparar lonche que hacer citas que hacer una llamada que llamar a la escuela esta es la siguiente hoja me gusta mucho la agenda está muy bonita aquí dice nunca hay como se como se traduce nunca hay bastante tiempo y es cierto porque parece que el día no nos alcanza para hacer todos nuestros quehaceres y aquí está la tercera hoja esta hoja se enfoca más como el tiempo de mamá como el día del shopping a tiempo de relajarse aquí está la tina se me hizo muy bonito este libro y el precio se me hizo bien barato yo no los había visto estos libros no sé si son nuevos hoy habían salido la verdad me encanta el de desayuno la pizza las palomitas comida china que por cierto saliendo de Hobby Lobby fuimos por una comida china esta hoja me encantó y me hubiera gustado que hubieran venido dos me encantó mucho la canastita de ropa y también la cubeta se me hizo muy chistosita y esta es la última hoja es este libro Mom Life el siguiente libro que les voy a mostrar ya lo tengo lo compré cuando recientemente salió esta colección estamos hablando de años yo creo que unos tres años pero lo volví a mirar y a mí me encantó este libro y este pagué lo mismo tres cincuenta por él aquí está la primera hoja miren que bonita me encantan los colores me encantan las flores me encantó donde dice love y me gusta como pusieron las flores dentro de las letras como verán son los mismos colores los mismos diseños cuando estaba en Hobby Lobby les enseñé a unos stickers donde tenían estos mismos pero en más grandes y el libro también los contiene pero en más pequeños estos flamingos están muy hermosos no sé si se nota pero a ver lo voy a mostrar más de cerca adentro tienen flores y esta es la última hoja también lo último que compré es este álbum estaba en la sección de álbumes su precio era de treinta dólares pero todo estaba cincuenta de descuento y déjenme lo abro para mostrarles por qué lo compré no lo compré para fotos aunque sí quiero comprar un álbum para fotos pero voy a enseñar este me gustó mucho el diseño se me hizo muy bonito me encantó el diseño está muy bonito y me gustó porque los plásticos de adentro son transparentes miren y estos son como para hacer para guardar fotos para hacer scrapbook pero yo voy a poner acá mis stickers de hojas grandes miren voy a quitarle este papelito y miren y me gusta mucho el material me gustó mucho y saben que me gustó también es que venían cincuenta plastiquitos así que eran muchísimos y había otros donde nada más tenían veinte y me salía a diez estaba veinte dólares así que me salía a diez dólares si lo hubiera comprado pero este viene en cincuenta y puedo meter mis stickers más grandes y me gusta mucho el material de las bolsitas estas de plástico porque hay álbumes miren les voy a enseñar un álbum que tengo y hoy ya no lo tengo ya lo tiré si sabía tenía un álbum que no me gustaba y ya guardaba mis stickers pero el material era como muy yo creo que como muy así como esto de plástico y no me gustaba mucho así que ya lo tiré pensé que lo había guardado pero por lo visto ya lo tengo por ejemplo aquí tengo algunos stickers de letras que compré cuando estaban en etiqueta en la ganchada ya tiene tiempo y nada más los tengo así en un paquetito miren pero ahora voy a poder este tenerlos más organizado y tengo varias hojas de stickers grandes desde cuando quiera comprar un álbum así en mycos he visto algunos están a veinte dólares pero viene nada más veinte plastiquitos y no había encontrado un diseño que me gustara y miren bien que cabe voy a hacer lo mismo con estas y con las otras letras que tengo y con más stickers que tengo yo tengo álbumes chiquitos y medianos pero no grandes miren por ejemplo aquí tengo este que ya se los he mostrado en este tamaño está muy bueno para meter los kits tengo este tamaño pequeño para stickers de hojas más pequeñas así que miren la diferencia y me gusta mucho tener mis stickers en álbumes como aquí tengo stickers pequeños esto es lo que les decía están perfectos para guardar los kits bueno hemos llegado al final de este video espero que les haya gustado si les gustó no olviden en darle un like y nos miramos hasta la próxima bye chau chau Gracias por ver el video.